La reconstrucción del inmueble, que se abastezca de medicinas a los centros de salud y hospitales de la región y que se regularicen los pagos de viáticos a los trabajadores, a quienes se les debe desde 2014, fueron los principales reclamos que trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande hicieron al subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado, Juan Manuel Santa María Ramírez, en una reunión encabezada por la Secretaria General de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Beatriz Vélez Núñez. Las quejas fueron dadas a conocer durante una reunión en la que estuvieron los trabajadores jurisdiccionales y autoridades del gobierno estatal, así como representantes de la Sección 36 del Sindicato, la cual se llevó a cabo en el patio del edificio en el que estaba la dependencia estatal, con el fin, según se dijo, de que los funcionarios corroboren el estado físico del inmueble. De acuerdo con Ignacio Fierro Ríos, representante Sindical de los Empleados, el edificio donde se encontraba la jurisdicción fue severamente dañado por los sismos de abril y mayo de 2014, condiciones que fueron avaladas por la Secretaría de Protección Civil en el Estado. Y abundó que en el actual inmueble donde se labora, además de que es rentado, concentra el calor y dificulta el trabajo que realizan los responsables de los programas. Queremos que, a la voz de ella, yo sé que es imposible ahorita que nos haga una función nueva, pero sí queremos que nos la rehabilite, porque en la otra condición donde estamos, está tremendo la calor y ahora sí que se empujaron a Dios y llovió y está frescorito, pero no se soporta aquí la calor. No se soporta y, pues, licenciada, agradezco el apoyo que nos está dando usted. Yo quiero una simple petición que nos permite y la gente de aquí que quiere irse para acá. Donde estamos allá, no hay cuenta que es un mercado. Yo también nos va a ver, yo quiero que recordamos y, pues, ya es justo, ya es justo como estamos aquí viviendo. Yo tengo 28 años aquí trabajando y, pues, ya es necesidad. Yo he visitado otras condiciones y mi casa parece que es la más peor. Las quejas de los trabajadores, expuestas a través del representante sindical, fueron respaldadas por Vélez Núñez, quien llamó al funcionario estatal a regularizar el pago de viáticos a los trabajadores de Costa Grande, los cuales, para hacer su trabajo, dijo, tienen que poner dinero de su bolsa, que tardan en recibir de nueva cuenta. Efectivamente, consideramos que esta jurisdicción, así como la jurisdicción de la Tierra Caliente y la jurisdicción de Acapulco, es urgente que se establezca el proyecto para que se pueda realizar esta jurisdicción, ya que no reúne los requisitos que, de acuerdo a condiciones generales de trabajo, está establecido. Ponen en riesgo, inclusive, la seguridad de nuestra física de nuestros compañeros trabajadores y esto implica a que, pues, se sientan en un estado, pues, de inconformidad los trabajadores. Por eso he venido con el secretario de Administración y Finanzas, a quien ha enviado el señor secretario de Salud y, por supuesto, que él tiene toda la voluntad también, junto con el señor gobernador y el secretario de Salud, para que, pues, se pudiera ya establecer una fecha para dar inicio a la construcción de una jurisdicción digna de los trabajadores. ¿Cuántas jurisdicciones están en esta problemática? Acapulco, principalmente, Acapulco se está rentando y en el edificio que se tenía como albergado ahí a la jurisdicción, con Ingrid y Manuel sufrió algunos problemas y a la fecha no ha sido todavía construida. Y también tenemos la tierra caliente, en donde las condiciones en las que están los trabajadores son inapropiadas. Tenemos, por supuesto, la región de Iguala, aunque en menor grado, pero también no tiene un edificio propio. Y esta jurisdicción es una de las peores jurisdicciones que se tiene en el Estado de México. ¿Denunciaba usted también hace unos días alguna situación en relación a los pagos de los trabajadores que no estaban llegando al Issste? ¿A qué se refería en esa situación o ya se regularizó esa situación? Ya se está regularizando. Es un tema en donde la Secretaría de Salud dejó de pagar al Coviste, básicamente, y al fondo de pensiones alrededor de 470 millones de pesos. Ya hay un acuerdo por parte del gobernador y por parte del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado con el Issste a nivel federal, en donde irán pagando y se hará responsable el gobierno del Estado, a pesar de que no es su responsabilidad. Porque quiero decirlo, quiero decirlo muy claro, de que no fue en esta administración. Dejaron de pagar desde el 2013, 2014 y 2015. Secretaría, ¿cuál es su opinión en relación a estas protestas que ya comenzaron en el sector salud por la reforma que se está impulsando? Lo que pasa es que no hay tal reforma. Hay una mala información que se están manejando en algunos medios de comunicación, específicamente en Internet, en donde se informa de una reforma laboral. No hay tal reforma laboral. Indicó que existe actualmente 40% de desabasto de medicinas en los centros de salud del Estado, por lo que llamó también a las autoridades de la Secretaría de Salud para que muevan el medicamento que está en los almacenes centrales. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.